¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Tenorshare. ¿No puede encender su tableta Samsung debido a que olvidó su contraseña u otras razones? No se preocupe. Tenorshare le presentará hoy cómo restablecer una tableta Samsung bloqueada. ¡Empecemos! La herramienta que quiero presentarles hoy es 4UKey para Android. Primero necesita descargar el software en su computadora. Requiere pago, pero aún así lo recomiendo. Abra el software. Seleccione Eliminar bloqueo de pantalla. Ahora necesitamos usar USB para conectar la tableta a la PC. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos importantes en su dispositivo. Dispositivos más antiguos como Samsung Note 3, Note 4, Galaxy S5 pueden optar por desbloquear la pantalla sin borrar datos. Luego presione Quitar ahora. 4UKey descargará el paquete de datos para su dispositivo. Luego ponga su dispositivo en modo de descarga para instalar el paquete de datos. Mantenga presionado el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Cuando vea la advertencia, suelte el botón. Mantenga presionados el botón de encendido, el botón de subir volumen y el botón de inicio al mismo tiempo. Ingrese al modo de recuperación. Siga las instrucciones del software 4UKey para completar la operación. Después de completar la configuración relevante, el dispositivo se puede activar oficialmente. Una vez completado, el dispositivo se reiniciará sin bloquear la pantalla. Eso es todo. La contraseña de la tableta se ha borrado por completo. Bien, eso es todo por el video. ¿Le ayudó? Sinceramente espero que resuelva su problema. No olvide dejar un me gusta y suscribirse. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tiene algún desbloqueo de sistema y modelo que quiera conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.